Hola, buenos días amiguitas y amiguitos. Hoy les voy a mostrar estas hermosísimas plantas. Estas se llaman vincas o teresitas. Miren que hermosos colores. También ahí se aprecia la semilla. Todavía está verde. Miren el color tan hermoso de las flores. Les estoy mostrando tres colores. Y también les estoy señalando dónde está la semilla. Las vincas son plantas de sol. Su riego puede ser cada tercer día, cada dos o tres días. Eso depende en qué maceta o tierra la tenga. Si es una tierra que no drena bien el agua, el riego cada dos o tres días. Si drena muy bien el agua, cada tercer día es el riego. Y se reproduce por semillas. Así es como yo la tengo. Pero cuando llega el tiempo de lluvia, la planta se pone negra en las hojas y se seca. Si da semillas la planta, al siguiente temporada, cuando ya deja de llover, nacen solas las semillitas. También quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal. Activen la campana de notificaciones para que les llegue el mensaje de los nuevos videos que suben. Si me pueden hacer el favor de compartir los videos, yo los agradezco muchísimo. Denle like por favor. Manita arriba. Dios me los bendiga. Y hasta pronto. No sé si ya les dije que se reproducen por semillas. ¡Gracias!